Un, 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 un año más que te gracias, gracias a tu apoyo, gracias a tu apoyo, www.audimix.com, punto com, la fuerza auditiva, auditiva, el sonido más comentado del momento, super dengue, super dengue, me encanta, que rico, que rico bailan, todos esos club de baile, de verdad que me tienen, mira, sorprendidísimo, chévere, la canción que sigue a continuación es una canción que a mí me encanta, me fascina, también es del maestro Willy Colón, hace muchos años la conocí y allá en Colombia fue un éxito, no sé realmente si alguno de ustedes la conozcan, yo sé que muchos conocedores de salsa conocen la siguiente canción, vámonos DJ, Eric Mix, llévalo, vámonos pues parceiro, llévalo. Esta canción se llama Sin Poderte Hablar Oh Lo que evita mi emoción Siento que es vueltas de mí Y no sé por cuál razón Los celos me están matando Quiero estar cerca de ti Y mi amor te está esperando Yo te quiero hacer feliz Ay, 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 ay Como quisiera expresarte Esto que está ardiendo en mi corazón Sé que no debo decir Lo que evita mi emoción Siento que gustan de mí Y no sé por cuál razón Los celos me están matando Quiero estar cerca de ti Y mi amor te está esperando Yo te quiero hacer feliz Ay, quisiera decirte Que te amo Pero el temor no me deja Y yo sin poderte hablar ¡Súbalo, bailador! Y yo sin poderte hablar 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 ¡Qué mala suerte la mía! Y yo sin poderte hablar Si solo pudiera besarte Y yo sin poderte hablar ¡Oye, qué rico mambo! Y yo sin poderte hablar Y yo sin poderte hablar Y yo sin poderte hablar Te diría lo que siento Y yo sin poderte hablar Y tú serías mi amante Y yo sin poderte hablar ¡Ay! Y yo sin poderte hablar 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 Gozando con el super tenque Y yo sin poderte hablar Que está en sus 37 Y yo sin poderte hablar Bailando, gozando está la gente Y yo sin poderte hablar Este club de baile goza sabroso Y yo sin poderte hablar Los de azules están bailando sabroso Y yo sin poderte hablar Y el canon está improvisando más Y yo sin poderte hablar Va a ponerte, ponerte a bailar Y yo sin poderte hablar ¡Oye, qué rico mambo! ¡Uy! Y yo sin poderte hablar Y yo sin poderte hablar Usted me desespera Y yo sin poderte hablar Si yo pudiera besarte ¡Vaya! 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 ¡Vaya!